A partir de este capítulo introduciremos en este espacio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Una sección que seguramente nos va a evocar muchos sonidos de la época. La referencia a los virtuosos, instrumentistas que sin componer por sí mismos o sin ser conocidos por tener unas voces que les dieran fama como cantantes, sin embargo llegaron a la notoriedad en el difícil territorio de la música a través de sus interpretaciones de altísima calidad con sus instrumentos. Tal es el caso de Helmut Zacarías. Nacido el 27 de enero de 1920, violinista y compositor alemán, creador de más de 400 canciones que vendió más de 14 millones de discos en su época que ya era mucho vender. Además fue actor, apareciendo habitualmente interpretando a músicos en producciones cinematográficas. Habían nacido en Berlín, hijo de un violinista y director de orquesta. Por otra parte, su madre era cantante. A los dos años y medio comenzó a recibir clases de música por parte de su padre y a los seis años tocaba en el Club Faun, un cabaret de Berlín. Zacarías tocó por primera vez en la radio a los 11 años. Con 14 comenzó su primera gira. En 1940 fue descubierto por la que en aquel momento era la franquicia alemana de la EMI. En los años 50 fue considerado uno de los mejores violinistas de jazz de Europa, siendo conocido como el violinista mágico. En esa década consiguió entrar incluso en la Billboard, en la lista de éxitos. A finales de los 50, Zacarías se mudó a Suiza y continuó tocando con otros artistas de renombre como Genudi Menudin. Tuvo un show televisivo propio y fue galardonado con la Orden del Mérito de la República Federal Alemana. Años después, se le diagnosticó Alzheimer, retirándose de la vida pública. Falleció en 2002 en Suiza y está enterrado en Hamburgo. ¡Suscríbete al canal!